¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista. Por aquí los saluda Clarice Schin. Es un placer enorme recibirlos. Y un placer también enorme recibir a la gran artista que tenemos hoy con nosotros. Mexicana, radicada en Argentina. Muy, muy querida en nuestro país. Es cantante, es actriz. La rompió en la serie de Netflix Go, vive a tu manera. Y hoy la está rompiendo también con sus canciones. La recibimos, estamos con Pili Pascual. Bienvenida, Pili. Hola, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. No, un placer enorme para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz. Justo en México. Así que un ratito con mi familia. Así que más que feliz. Qué hermoso. Bueno, claro, lo veíamos ahí en tus redes sociales. Este gran reencuentro con abrazos, con besos. E incluso a algunos les caíste de sorpresa. Sí, a mi hermana y mis obris les caí de sorpresa. Ay, qué bonito. ¿Y hace cuánto no los veías? Hace seis meses. Ay, un montón, claro. Un montón, un montón. Unas mini vacaciones para ver a la familia. Está buenísimo. Sí, siempre te recarga de energía. Por supuesto. Bueno, Pili, me gustaría que comencemos esta charla comentándome un poquito acerca de tu nueva canción, Guardaré, donde nos mostraste tu lado quizás más romántico. Sí, la verdad es que estoy muy feliz de que por fin salió el final de la trilogía de amor o desamor, como lo quieran ver. Pero sí, Guardaré es mi canción favorita de la trilogía porque es más balada, creo que es algo que a mí me gusta mucho desde chiquita en las baladas, así que Guardaré definitivamente es mi favorita y por toda la historia que cuenta la canción, que es esta historia de un amor a distancia, un amor lejos y todo esto de cómo vive el proceso una persona. Así que nada, creo que por eso es mi favorita. Impresionante. Bueno, esta trilogía, los comentamos a los que nos están viendo, está integrada por Solo me importa si lo hacemos los dos y ahora Guardaré vino a completar esta historia de amor. Me gustaría que me cuentes cómo ha sido la repercusión hasta el momento, cómo ha recibido tu público estas canciones. Pues la verdad es que siempre estoy agradecida porque siempre la gente que me sigue me apoya y siempre está ahí cuando saco la canción a los 30 segundos ya está viendo el video y todo eso. Así que siempre agradecida y me han mandado mensajes muy lindos, tipo que se sienten identificados con la canción o que les pasó eso o que o que esperan, no sé, que esto les ayude a sanar su corazón y todo eso. Así que me encanta y creo que es hermoso eso, que la gente se sienta identificada con la canción. Con las canciones lindos. Y por supuesto Guardaré vino acompañada de un hermoso videoclip con una gran producción donde por cierto te ves hermosa y donde aprovechas también para mostrar todos estos dotes actorales, tu perfil como actriz. Sí, sí, también justo la idea de sacar canciones era también poder hacer videoclips para poder un poco mostrar los dos lados de Pili, de actriz, Pili y cantante. Entonces también por eso la idea de la trilogía, porque quería un poco mostrar estos dos lados y creo que se logró porque la historia quedó muy linda, me gustó mucho el resultado final. Me encanta. Bueno, nos quedamos ahora con la Pili, actriz. Estás en plena producción, lo vemos allí en tus redes, en un gran rodaje, nuevamente trabajando para Netflix. Sí, muy, muy contenta. Ya terminamos de grabar, así que recién, recién terminamos de grabar, así que contenta. Creo que quedó todo hermoso. Creo que les va a encantar a la gente, lo va a disfrutar mucho. Y nada, con ansias de que salga ahora. Ahora que terminé de grabar, tengo unas ansias de que salga. Claro, de verlo todo hecho, me imagino. Exacto, exacto. Pero vos en este pequeño adelanto ya mostrabas quiénes van a ser tus compañeros de elenco, adelantabas un poquito quizás el nombre de la serie. ¿Se puede saber algo más acerca de la trama de tu personaje o por ahora es todo muy secreto? Sí, la verdad es que sí. O sea, ya todos los personajes, hay personajes de Brasil, de España, de México, hay de Víctor y yo estamos de México, Argentina, un montón de lugares. Así que creo que eso también es lindo en un grupo porque siempre te van mostrando las otras culturas, vas conociendo a las personas. Y la verdad es que es un grupo hermoso y nos hemos hecho amigos en el proceso y ahora seguimos hablando aunque estemos a distancia y todo eso. Así que creo que es hermoso también eso, como el tener esa buena onda en el grupo porque siempre es bueno trabajar con buena onda, obvio que es clave, porque vas también a divertirte al set. Claro, por supuesto. Y te vamos a escuchar cantar en esta oportunidad así como lo hacíamos en Go. ¿Va a tener sus propias canciones? Un poquito por ahí, pero no tanto. No tanto como en Go. No, no, un poquito. Bueno, ya que estamos hablando de Go, ¿qué experiencia, no? ¿Sentís que esta serie cambió tu vida? De cierta manera. Sí, la serie me cambió la vida. La verdad fue, creo que, siempre lo digo, pero fue un antes y un después en mi vida. Fue como que antes de Go era una persona y después de Go fui otra. También me tuve que mudar a otro país. Tuve que estar como otros meses en otro país donde no conocía a nadie. Así que fue como un crecimiento personal, hasta en lo actoral y personalmente, tipo en todo. Go fue un proyecto hermoso. Hicimos shows en vivo, nos fuimos de gira. Toda la experiencia de Go fue como algo que me cambió la vida y que hoy también me hace, me hizo crecer y que hoy me hace tomar, no sé, otras decisiones por ahí más maduras o cosas así. Por supuesto. Y pensaba en la gran responsabilidad, ¿no? De abordar este público con el que ustedes trabajaban, más bien Infanto Juvenil, que vos para ellos representás un ídolo y tenés que estar ahí para responder, ¿no? A toda esta cantidad de mensajes que llegan y en los shows poder sacarse una foto. Es una gran ilusión para los chicos verte allí en vivo en lo que fue todos estos espectáculos. Sí, es una locura. La verdad es que es una locura que luego las niñitas llegan y dicen, ah, no, yo por ti me quiero dedicar a, o me animé a estudiar actuación, o puedo hacer una canción. Y es hermoso poder inspirar a alguien con las cosas que yo hago. Así que creo que eso es también lo que más me motiva a trabajar de esto que más amo. Pero siempre hay algo que te motiva y creo que es eso, que gente me dice tipo, no, me encanta lo que haces y por ti voy a intentar cumplir mi sueño y voy a tomar clases y voy a, entonces me encanta, me encanta. Creo que los sueños se cumplen, pero hay que buscarlos y luchar por ellos. Qué hermoso, qué gratificante, ¿no? Recibir todos esos comentarios tan bonitos. ¿Y vos cómo arrancaste? ¿En el mundo de la actuación, en el mundo de la música de muy pequeña o cómo fueron tus primeros pasos? Sí, yo arranqué a los nueve con clases de ballet y después ahí me metí a una amiga, iba a clases de teatro musical y un día la acompañé. Me encantó y dije, voy a hacer esto y de ahí empecé, empecé, empecé. Empecé a hacer castings, más casting, publicidades y todo eso y ahí me salió la oportunidad de go. Guau, qué bueno. Hoy por hoy trabajando para Netflix, sacando tus propias canciones, impresionante el presente que tenés, Pili. Aparte sos muy joven y eso está buenísimo. ¿Cómo es trabajar para Netflix? Porque uno se pregunta, guau, es una de las grandes cadenas de streaming, es el gigante del streaming y debe ser una locura, no todo lo que es producción, estos grandes equipos de personas trabajando detrás de cada una de estas series que vemos. Sí, la verdad es eso, creo que la gente no se da cuenta a veces cuando ve una serie o cuando ve una película, toda la gente que hay trabajando detrás de, y es impresionante, hay un equipo, yo creo que más de mil personas trabajando para la serie de todo tipo, desde marketing hasta los cámaras, hasta el maquillaje, pelo, tipo vestuario, todo. Y la verdad es que es hermoso, siempre están con la mejor, es hermoso, la verdad es que he tenido muy lindas experiencias y creo que todos siempre estamos con la mejor como para que el proyecto salga hermoso y para que la gente lo disfrute mucho y lo hacemos con amor. Creo que también es algo lindo de trabajar en esto, que creo que todos lo hacemos por amor y por pasión. Y creo que eso se nota. Y qué bueno que haya un lindo ambiente de trabajo, ¿no? Porque de esa manera se disfruta el triple. El triple, sí, 100%. Qué bueno. ¿Y cómo sigue tu año, Pili? Me imagino que ya planeando nuevas canciones, nuevos lanzamientos, ansiosa también por el lanzamiento de esta serie. Sí, sí, por ahora recién terminamos de grabar, así que sí, espero poder sacar más canciones en este momento. Y obvio que por ahí se vienen otros proyectos. Ah, la dejó picando. La dejó picando. Me encanta. Bueno, Pili, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos. Te deseamos todos los éxitos para lo que se viene este año. Estamos súper ansiosos por ver esa serie. Pero bueno, por ahora nos quedamos con las canciones, con el videoclip de Guardarek. Está buenísimo. A seguir escuchándolo en todas las plataformas, a verlo en YouTube, porque está genial. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias y muchas gracias por la nota. Mi gusto. Chau, chau, Pili. Chau. Guardaré los besos en la luna llena Si miras hacia el cielo Está tu nombre en ella Guárdame tu abrazo Que quita mis penas Quiero estar... ¡Gracias! ¡Gracias!